Trabajamos día a día para Para ir a correr los domingos Entonces, nada Toda la semana tenemos los lunes Que siempre es de orden y limpieza Porque es venir de cada carrera Y bueno, durante la semana se trabaja Para después poder desarrollar Todas las cosas Y tener todo el chequeo De todas las motos y todo Para poder ir a trabajar cada fin de semana a las carreras Hace unos años se nos interponían las carreras Y era un desastre interno La logística Hoy ya es como que nos preparamos Para que eso pase Entonces como divido bien los grupos de trabajo Y eso hace que podamos participar De todas las carreras Mira, hoy por hoy Estamos como divididos en tres grupos Que nos intercalamos un poquito Y bueno, y vamos cubriendo Los distintos campeonatos Uno, bueno, ya es todo el tema del Dakar Y el Rally CC Después otra parte Que es la que por ahí me ocupa un poco yo Es todo lo de Estados Unidos Que ahí estamos corriendo en el AMA TV Con los cuatriciclos Ahora un poquito Estamos ampliando también en Estados Unidos Un poquito del Rally Un poco por Las Vegas Ahí todo en el desierto Donde se hace la baja Y después, bueno, lo que es acá En las competencias nacionales De todo lo que es el cuatriciclo De 4 La moto hoy tiene una velocidad O sea, el mundo HRC Mira un poco su rival que es KTM Y para ello consideran tener una moto Bastante parecida en peso Bastante en su ciclística Y en su performance Y donde el japonés le va metiendo Muchas cosas técnicas Donde la moto la sigue mejorando Y el piloto también la puede ir Ir poniendo a punto De su mismo manejo Entonces eso es un avance muy, muy grande Imagínate que ya tener un piloto Como Javier Pizolito O sea, que es lo más No hay piloto hoy que le pueda Que pueda estar al nivel de Pizolito Porque todos los pilotos Se miden con Javier Y todos quieren estar en el nivel de él Lo más importante Es que incorporamos un piloto nuevo Como Kevin Benavides Ese es el mayor objetivo que tenemos este año Se fue a correr a Marruecos Kevin Junto al mecánico Germán Y están participando de allá De la carrera de Morocco Para tomar más experiencia Y tomar más profesionalismo En lo que son carreras de navegación Dado que Kevin es un endurista muy bueno Del ambiente Y está tratando de cambiar su especialidad De manejo Para dedicarse más que nada al rally Y a la navegación Pensábamos que directamente El Dakar se no iba de Argentina O que no iba a haber carrera Y eso nos tuvo muy preocupados Pero bueno, ahora ya sabemos que eso está Y creemos que va a haber mucho de caminos este año Pero bueno, siempre espero que haya Que esté el condimento de navegación Que realmente es lo más importante Mi hermano también Viene trabajando duro junto con nosotros Pero bueno, es la edad que tenemos Donde yo ya estoy en los 50 años Y no estoy para estar renegando en la pista Como cuando tenía 30 o 40 Nada más yo con mi hermano Lo que tenemos es que nos vemos Y ya sabemos donde hace falta uno Ir a cubrir ciertas áreas Tenemos casi un grupo de 8 personas Que tenemos que tener a cargo Y bueno, todo eso lleva tiempo Yo me empiezo ya a retirar un poco Y ellos empiezan a tomar ese lugar Y eso creo que es el gran ADN que tiene Meca O sea, el que podamos tener gente Que sigue mis pasos Y sobre todo que siendo familia No hay sociedades, no hay nada acá